Mazatlán, Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, el cúmulo del tráfico sobre la carretera libre Mazatlán-Culiacán no se hizo esperar tras registrarse una aparatosa volcadura en el kilómetro 37.500 de la referida Rúa. Dos mujeres resultaron lesionadas en el hecho. También puedes leer, localizan a personas sin vida envuelta en lona foto, el debate también puedes leer, localizan a Carlos Enrique sin vida dentro de camioneta abandonada el accidente de acuerdo con el conductor de la unidad siniestrada, que es una Toyota Avanza Blanca, circulaba por la mencionada carretera en dirección al sur, cuando de un momento a otro empezó a perder el control del vehículo. Tras varios segundos de luchar contra el volante, finalmente el hombre se salió del asfalto y tras avanzar varios metros por la terracería, la unidad se impactó con los restos de unos árboles, lo que ocasionó que diera algunas volteretas, hasta terminar sobre las cuatro ruedas de nueva cuenta. El chofer de la Avanza, de quien no se proporcionaron generales y resultó ileso, relató que un trailer que viajaba tras él vio el accidente pero continuó su camino sin darle importancia. Foto, el debate tras el estado de salud de las cuatro personas que lo acompañaban, avisó a las autoridades, también pidió el apoyo de los paramédicos pues dos de los ocupantes se sentían mal. El rescate un par de patrullas de los agentes municipales fueron encomendadas para comprobar el hecho. Personal de bomberos veteranos del puerto arribaron para prestar los primeros auxilios a las cinco personas que viajaban en la unidad, pero al final solo dos mujeres fueron trasladadas a una clínica particular del puerto para recibir atención médica especializada. Foto, el debate durante este tiempo, la circulación vehicular fue cerrada para que los rescatistas auxiliaran a los implicados en el hecho, lo que provocó que los automovilistas que transitaban por el sitio descendieran de sus unidades para ver qué ocurría, pero no alcanzaban a ver con total claridad. Finalmente, los agentes de policía federal preventiva se encargaron de hacer el levantamiento de evidencias. Comentaron que presuntamente, el siniestro fue provocado por la velocidad inmoderada con la que el vehículo era maniobrado, en esta nota, carretera libre lesionadas 2 exceso velocidad camioneta.